El arquero, así es, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamás? Tiago Masau. Bueno, Tiago, contame, ¿te gusta ser arquero? Sí, mucho. ¿Difícil tarea? Sí. ¿Te dicen muchas cosas cuando no...? Sí, algunas. Algunas, ¿no? ¿Te retan? Bueno, no importa. No siempre se puede... Claro, ahí está, no llores. No siempre se puede atajar, ¿no? No, no. Bueno, y te gusta... ¿Te gusta el deporte? Sí, mucho. ¿Mucho? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Bueno, ¿play o fútbol? Fútbol. ¿Seguro? Sí. Bueno, listo. A ver, nombre. ¡Yo hablé! ¿Quién no habló? Él no habló, 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 él no habló. Yo hablé, yo hablé, yo hablé, yo hablé. Ahí está, nombre. Faustino. Faustino. ¿Jugás de...? Once. Once. Play o fútbol? Fútbol. ¿Seguro? Sí. Mira, todos te dicen fe. No. No. No, sí, sí, sí. ¿Y te gusta en donde estás? Sí. ¿Te gusta? ¿Y la pasás bien? Sí. Bueno, ¿y este torneo te gusta? Sí, muchísimo. Bueno, que lo pasen bien, ¿eh? Gracias. ¿Nombre? Alexander. Alejandro. Alejandro. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué malo! ¿Cómo te llamás? Alexander. Alexander. Mirá vos, qué nombre, che. Bueno, ¿y de qué jugás? De cinco. De cinco. ¿Y? ¿Estás bien en ese número? Sí. ¿En ese puesto? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta qué categoría? 26. Bueno, ¿y te gusta el fútbol a muerte? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué equipo sos? ¿De yo, de quincha? Sí. ¿De acá, de salto? No, de... De boca. De boca. Bueno. Todo bien con boca. Sí. Bueno, gracias. Santi. Santi, el más chiquitito. Hola, Santi. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos de qué jugás? Nada. ¿A qué? ¿Eh? No sé. ¿Te gusta el fútbol? ¿Mucho? Sí. ¿Te gusta jugar? Sí. Sí. ¿Y con tus compañeros te llevas bien? Sí. Habla, habla. ¿Sí? Sí. ¿Y la pasás bien? Sí. Bueno, Santi, chau. Sí. Chau.